Puedes mirar, puedes no ver, como es que se fue Puedes caer, pero estoy aquí Déjame acércarme bien y así te rescataré De un mundo cruel Te seguiré, oh frágil mujer, hasta el amanecer Caminaré hasta no poder volver a estar de pie Puedes ganar, puedes perder, todo en una vez Debes creer y guardar la fe Déjame acércarme bien y así te rescataré De un mundo cruel Te seguiré, oh frágil mujer, hasta el amanecer Caminaré hasta no poder volver a estar de pie No, no No, no Mis ojos pueden ser tu canción Las hojas caen llevando el adiós Te seguiré, oh frágil mujer, hasta el amanecer Caminaré hasta no poder volver a estar de pie Te seguiré, oh frágil mujer, hasta el amanecer Caminaré hasta no poder volver a estar de pie Te seguiré Te seguiré Te seguiré